Este cuadro es un cuadro que pinté hace muchos años cuando pasaba un momento personal muy complicado. Entonces quise representar un poco la pérdida del paraíso, que es el propio título que tiene la obra. La manzana representa la inmadurez, lo desconocido, lo que está pendiente de evolucionar. Y esto es lo que creo que siente mucha gente con esta pandemia, el temor, la soledad, el sentirse aislados. Pues esto es prácticamente lo que representa este cuadro para mí.